porque los jugadores alemanes se taparon la boca para la foto del partido. El capitán de Alemania, Manuel Neuer, no pudo usar el brazalete arcoíris que la FIFA prohibió en el Mundial de Qatar, pero la selección y las autoridades se las arreglaron para demostrar su descontento. La FIFA prohibió a Manuel Neuer lucir el brazalete arcoíris y la selección alemana protestó ante la medida antes de debutar en el Mundial de Qatar, los 11 futbolistas se taparon la boca en la foto previa al partido de Japón. El gesto se vio como una protesta contra Qatar y contra la FIFA, y no fue el único que marcó el partido. Neuer portó un brazalete con el lema «No discriminación», impulsado por la FIFA, pero se lo tapó con la manga en el momento de saltar al campo y durante el partido, y la ministra de Interior de Alemania, Nancy Fasse, apareció en el palco del estadio, al lado de las autoridades del país asiático, luciendo el brazalete de la polémica. Previo al Mundial, Alemania había anunciado que portaría un brazalete con un corazón y con unos colores similares, aunque no idénticos, a los de la bandera LGTB, pero la FIFA informó que lo sancionaría al tratarse de un mensaje «político». En Alemania hubo grandes protestas por la decisión de la selección de ceder ante las amenazas de la FIFA, al punto que la primera cadena de la televisión pública alemana, ARD, emitió un comentario en el que decía que para Alemania era mejor «perder puntos y ser eliminada en la fase de grupos con el brazalete que ser campeona del mundo sin el brazalete». Fue la manera que encontraron para expresar su queja ante la falta de libertad de expresión que no han podido ejercer en Qatar. Las elecciones de Inglaterra, Países Bajos, Gales, Bélgica, Dinamarca, Suiza y Alemania querían usar ese brazalete para sus capitanes. Pero desistieron por la amenaza de sanciones disciplinarias. Pero Alemania está determinada a seguir adelante con su protesta. Ya comunicó que está dispuesto a reclamar ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, contra la medida que aplicó la FIFA para este Mundial de Qatar. La entidad madre del fútbol mundial no permite ninguna manifestación política por parte de los jugadores o en los estadios. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.